Junto con Laura Aro y las demás candidaturas del Estado, Xochitl Galvez cierra su campaña en Jalisco. Dentro de las actividades de cierre de campaña de frente a la jornada electoral del próximo 2 de junio, la candidata a la presidencia de la República, Xochitl Galvez, sostuvo un encuentro con empresarios jaliscienses. Acompañada por Laura Aro, quien contiende por la gubernatura del Estado, Galvez abordó temas de relevancia como seguridad, salud y educación, entre otros. Sin embargo, también hizo un llamado a apostar por la tecnología como la robótica y la programación como herramientas para el desarrollo integral del país. Finalmente, y previo a su acto público en Ciudad Guzmán, al preguntarle sobre las encuestas publicadas por Grupo Reforma, donde los números no la favorecen, la candidata Galvez argumentó con falta de timing a dicha encuestadora y aseguró que ella está tranquila y que la gente va a salir a votar. Yo no soy de dar números, yo lo que sé es que la gente va a votar por nosotros y esta semana la gente está decidiendo su voto. Al momento de hablar de sus contrincantes, dijo que solo había dos caminos, refiriéndose a ella y a la candidata de Alianza Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum. Hay dos opciones, o el autoritarismo o la democracia. Y creo que ahí nos vamos a entender, no hay tercer candidato con todo respeto, somos dos candidatas a las que estamos tomando la delantera y los mexicanos van a tener que decidir entre esas dos candidatas. Con imágenes de Mario López, reportó Negi Delgado.